Y veate que ya se abrió por lo que es la política y esto se ha visto ya en las caravanas en nuestras comunidades debido a que cada quien pues gala para su molino y esto realmente hace ver a que puedan trabajar para la población y poder así sacar el voto que ellos necesitan para poder ganar las próximas elecciones de 28 de noviembre. Así que realmente los diferentes partidos políticos, más que todo el libre, el nacional, el liberal pues poco lo he visto acá pero sí, el partido nacional sí, el partido libre, se están haciendo caravanas, están visitando de casa a casa. Es el proyecto que se hace para poder sacar el voto duro que ellos tienen y poder pues estar porque así como están todos tienen la posibilidad de poder ganar, ¿verdad? Así que realmente es importante que la población sepa al momento de votar por quién va a hacer el voto, ¿verdad? No dejarse llevar porque le den o porque le por acá, sino que le den realmente lo que necesiten en estos momentos porque eso se trata, aprovechar a los políticos en este momento, estos tres meses que quedan para poder desarrollar en cada uno de los barrios de colonia las obras que necesitamos y así pues también que llegue el voto de la población. Germán, se ha dicho a nivel nacional que se esperan campañas de altura, propositivas, sin pleitos, sin disputas porque la verdad que el voto es quien elige, no los pleitos. Correcto, correcto, es lo que se espera, ¿verdad? La población no está para agarrarse entre ellos, simplemente trabajar de la mejor manera, armoniosamente porque al final, ¿verdad? Siempre va a haber un ganador. Aunque sea de que que oye partido, pero siempre va a estar un ganador y esto hace sentir que la población pues se tiene que adaptar a la situación en que el candidato pues que saque más votos en este caso, será el que va a estar en lo que es la comuna masiqueña y hablando del municipio de La Masica, ¿verdad? Al igual que en el departamento, los diputados que más trabajan, que más hacen, van a ser los elegidos igual que el presidente también o presidenta de la República donde pues trabajan arduamente para poder sacar el voto duro y poder desarrollar una mentalidad diferente en cada uno de los votantes. Germán, como analistas, dejan mucho que desear los candidatos a diputados que solo lo hacen en las ciudades importantes del departamento, ¿no? Visitan los municipios del centro de Atlántida. Correcto, Omar, y vos sos testigo de esto, ¿verdad? Lo hacen solamente en los últimos meses de la campaña. Después se ausentan tres años y algo y no vuelven a venir acá y esto hace que la población también, pues también tome sus reservas con ellos para poder desarrollar, ¿verdad? Y poder votar por ellos porque eso lo aparece en el momento propicio para poder las votaciones y ganar los votos. Pero de lo contrario, después, ¿qué van a hacer? Nada, porque entonces, ¿dónde estamos? ¿Verdad? Si los políticos son los que tienen al país en esta forma en que estamos y esto hace sentir que nosotros como comunidad, como sociedad, podemos ver quién puede tener las posibilidades. Antes se votaba por el partido, ahora se vota por personas, ¿verdad? Por personas que puedan definir y que puedan apoyar a las comunidades en los diferentes departamentos y municipios de nuestra Honduras. Como pueblo deberíamos de estar alerta, escuchar propuestas. El que no dé propuestas, pues nos elige. Sí, correcto, eso es lo que tiene que hacer la población. Escuchar la propuesta de cada uno y poder desarrollar y ver de dónde, pues. Porque a veces te proponen, pero ¿de dónde va a sacar el dinero? ¿Qué es lo que va a hacer con eso? ¿De dónde va a sacar para financiar, para hacer todo? O sea, eso porque proponer es fácil, pero ¿de dónde sacará? Para poder desarrollar una Honduras mejor, un departamento, un municipio de nuestra comunidad, ¿de dónde? ¿Cómo lo va a hacer? O sea, es que la propuesta tiene que ir acompañada de lo que realmente es la realidad. De dónde va a sacar el dinero o para hacer las mejoras en cada una de las comunidades.